El torneo Apertura 2016 de la segunda división está por iniciar y el máximo representativo, el monstruo verde, está listo. Solo faltas tú, el jugador número 12. Ayutlecos de corazón, apoyemos al Deportivo Ayutla. Te invitamos este domingo 7 de agosto en el Estadio Municipal a las 12 del mediodía. Deportivo Ayutla versus Tiki-Sate, no faltes. Patrocinadores. Municipalidad de Ayutla. Administración, Erick Zúñiga. 2016-2020. Westray S.A. Casa de Empeño Ayutla. Autorepuestos Davis. Autotel Cupido. Hotel y Suite El Árabe. Importadora de autos de León. Asociación de Carniceros Ayutla. Socios Unidos Ayutrecos. Y Canal 30 ATV.